VENI Toca mi puerta, correla VENI Sopla mi arena Una vez más Y hoy que acaso el día Sur se me sio Por tu piel Es entonces Tiempo de ganar Hasta perder la sensación Y así después amar Ven y enciende mi letra O libro Ven y cambia mis oraciones Y duerme Y hoy que acaso el día Sur se me sio Por tu piel Es entonces Tiempo de ganar Hasta perder la sensación Y así después amar Estar Estar Lis Estar 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 Música Y hoy te hagas sentir, el sol se besó, tu creme, desde entonces, tiempo de ganar, hasta que llegue la sensación. Música 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 Yo peleé mucho por salir de allí, la verdad es que no sé qué pasa Yo solo quiero que lo hagamos bien, llevarte muy lejos de casa Cuando el mundo acaba con todo, con todo tu corazón Es estas cosas que ya no están, dame un talismán No te diré para qué jamás Porque siempre es así, es estas cosas que ya no están Quiero mi talismán, no te diré para qué jamás Ah, ah 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 Oh, 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 ah Sofocado por el sueño y la presión Busco un cuento para amar La distancia va perdiendo su espesor No te entrega por favor No puedo estimular con música y alcohol Pero me exito más Cuando es con vos 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 Sofocada por el sueño y la presión Busco un cuerpo para amar La distancia va perdiendo su espesor No te entrega por favor No te entrega por favor Cuando es con vos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No le tengas miedo al abismo Es el vacío después de reír Lo llevo aquí, dentro de mí No hay tiempo, ni prisa, ni fin Vivir, vivir allí con vos Crecer juntos los dos Olvidar, olvidar de todo Morir de amor Saber si hay Mirá normal, afuera de mi soledad Morir de amor ¡Suscríbete al canal! 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 A respirar Siempre fue divertido correr Dejar este mundo detrás Hoy la atmósfera comprime sus pies Ella es mi chica Don't, don't, don't Chica una Don't, 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 don't Chica una Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Manta Rasha, enséñame más Tu habilidad de nadar Ella es mi espejo y refleja lo que soy Y suele ser todo aprender Don, don, don A respirar Don, 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 don A respirar Cuando me hundo en el mar De la fertilidad Un silencio visual Es la fauna visual Reflejando el color Del sol Cuando me hundo en el mar De la fertilidad Un silencio visual Es la fauna visual Oh, 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 oh Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.